El mundo del boxeo sigue dando bastante que decir y en esta ocasión tenemos un combate de exhibición entre el famoso y legendario boxeador Floyd Mayweather vs John Gotti como parte de un evento planificado para este sábado 24 de agosto del 2024 en la arena Ciudad de México o también conocida como la CDMX Dicho esto, ¿en qué horario lo puedes estar viendo? ¿en qué canal puedes sintonizar este combate? ¿Y quién se pronostica que gane entre Floyd vs John? Pues ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video y suscríbete a este canal para que puedas ver este combate en vivo y en directo Vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que para los que no lo sepan, Floyd Mayweather estará enfrentando a John Gotti III como parte de un evento planificado en el cuadrilátero de boxeo en un combate de exhibición que se realizará el día de hoy, sábado 24 de agosto en el horario correspondiente Para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 10 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 11 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 12 de la madrugada y en el caso de Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil A la 1 de la mañana del domingo 25 de agosto y para España a las 6 de la mañana Hablamos de un evento bastante entretenido que reúne a un legendario boxeador que no ha perdido oficialmente ningún combate como lo ha sido Floyd vs John Gotti quien también tiene bastante que decir, sin embargo pues ya sabemos por donde va el favoritismo Es de mencionar que este evento cata la atención de muchísimos fanáticos y tiene un pronóstico de victoria para Floyd Mayweather a pesar de que sean solamente 8 rounds de 2 minutos cada uno Dicho esto, ¿dónde ver este combate? Este combate de exhibición lo vas a poder estar viendo a través de la señal de DATZN, Azteca 7, Bot Azteca, Azteca Deportes, FOSPOR y también por FOSPOR Premium Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este tremendo combate? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti Gracias por ver el video